¡Suscríbete al canal! Y pues antes que nada quiero disculparme con todos los que me han pedido tutoriales y no se los he subido, pero tengan mucha paciencia que todos van a tener su oportunidad. Esta canción me la había pedido una suscriptora hace mucho tiempo y pues aquí la traigo y también pues espero que sea de su agrado y les sea de mucha ayuda este tutorial. Y también invitarlos al grupo de WhatsApp que está muy activo y eso es de muy buen gusto para mí, ¿ok? Que estén conviviendo, que estén compartiendo conocimientos y pues vamos a comenzar con la introducción de esta canción. Que en la mano izquierda vamos a estar tocando tres notas. Mi, Re, Do, ¿ok? Ok, es todo lo que vamos a hacer aquí en la mano izquierda y vamos a tocar Sol y también Re, ¿ok? De regreso. Entonces, en la mano derecha vamos a hacer lo siguiente. Ya voy a tocar la mano izquierda, ¿ok? Voy a tocar con ambas. Ok, vamos a partir de Mi menor, ¿ok? Llegando aquí a Si y Re, vamos a rápidamente bajamos a Re y convertimos en Re mayor, aquí así. Y hacemos lo siguiente en la mano derecha, ¿ok? Pasamos Re sostenido a Sol, regresamos a Re sostenido y bajamos el bajo a Do y tocamos La menor, ¿ok? La menor con bajo en Do, esa sería la primera parte. Entonces quedaría así. Ok, segunda parte. Ok, si se dan cuenta lo primero es igual y ya nada más esta parte vamos a tocar así, ¿ok? Y lo completamos. Así quedaría como un Do, ¿ok? Y ahora nos pasamos al Sol. Ok, y básicamente hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Pasamos a Sol y Re mayor, ¿ok? Y ahí empezaríamos con el verso. Sería el siguiente. Soy tan afortunado de tener una segunda piel para recorrer, contigo nacen las caricias y palabras, nuestra verdad, nuestro lugar. Conozco, conozco tu boca como a mis manos, conozco tu mano y la siento mía. Ok, básicamente arrancando el verso vamos a tocar. Soy, vamos a estar con Sol y La menor, ¿ok? Soy tan afortunada. La menor, la menor, detener, Sol, una segunda piel. La menor, para recorrer. Y ahí se calla y sigue la instrumentación. Sol, La menor y regresamos a Sol y empezamos otra vez. Contigo nacen las caricias y palabras, nuestra verdad, nuestro lugar. Sol, conozco tu boca como a mis manos. Ok, ahí ya, ahí ya me, ya se me perdió el tiempo. Pero en esta parte conozco tu boca como a mis manos. Ok, vamos a tocar Sol, conozco tu boca como a la menor, mis manos. Y terminamos manos y... Ok, aquí llegando a Sol vamos a hacer lo siguiente. Do con bajo en Sol y regresamos. Y ya empezamos otra vez. Conozco tu mano y la siento mía. Ahora tocamos Fa, ¿ok? Sol, conozco tu mano y la siento. La menor, mía. Ok, ahí iniciaremos con lo que viene siendo el coro. Y entre palabras y caricias y miradas infinitas Yo voy a estar con lo que pueda darte amor Es amor Ok, básicamente vamos a estar bajando con tres acordes Mi menor Re mayor Do Ok Y entre palabras y caricias y miradas infinitas Yo voy a estar... Nos quedamos en Do y volvemos a regresar Con lo que pueda darte amor Es amor Y volvemos Es que contigo soy... Ah, perdón ahí, ¿eh? Es que contigo soy yo Es que contigo soy... Sin explicación Ahí viene el Sol, ¿ok? Entonces, cuando estamos en el coro Es amor Es amor Y iniciamos en Sol, ¿ok? Es que contigo... Vamos a estar ahora con Sol Fa Soy yo Y aquí llegando a Sol otra vez Vamos a tocar Sol y después Do, ¿ok? Y volvemos Es que contigo Fa Soy yo Sol Do Y después sin explicación Entramos al solo Entramos al solo Ok, el solo Lo voy a hacer con las manos Es muy sencillo Ahí va Empezamos Sin explicación Fa Ok, entramos al Sol Ok, básicamente la mano derecha Para no ser más larga Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a iniciar primero con estas tres notas Mi Sol La Y después Mi Sol Si Ok, básicamente es eso Mi Sol La Mi Sol La Mi Sol Si Mi Sol La Mi Sol Si Ok, no tiene mucha complicación Ahí va Ok Ahí en el último Ahí ya es diferente Ok, ahí va Re Y llegando a Do Pasamos así Pasamos a La Sol Mi Re Regresamos a Mi Pasamos a Sol Y pasamos acá A Agudo Ok Entonces quedaría así Ay, perdón Agudo Lo mismo Y llegando a Do Bajamos Y hacemos lo siguiente Ok, bajando Hacemos Con la mano derecha esto Hasta llegar a Do Ok Entonces sería así Ok No tiene mucha Ciencia Ok Y pasamos a Sol Y entramos otra vez Al coro Y entre palabras y caricias y miradas infinitas Yo voy a estar con lo que puedo darte amor Con lo que puedo darte amor Y entre miradas infinitas y momentos difíciles Voy a estar con lo que puedo darte amor Sino que puedo darte amor Que básicamente en el final Va a haber un momento Que ya está el canto Y vamos a empezar a hacer la introducción Ok Es la misma Ok Nada más con la variación del final Entonces Y entre miradas infinitas y momentos difíciles Voy a estar con lo que puedo darte amor Es lo que puedo darte amor Ok Ahí entraríamos Lo mismo Lo mismo Ok Ok Caemos en Sol Ok Sol La Ok Ahí se gusta en arpegiar Ok Y eso sería básicamente el tutorial Espero que se haya servido de mucha ayuda Y nos vemos hasta el próximo video Si